Ellas no han finalizado la jugada y en la contra pues pidían que tiramos el balón fuera y claro nosotros no hemos tirado el balón fuera. Creo que la parte de inicio la tienen que tirar ellos fuera, no lo han hecho pues si no llega la pelota a finalizar en gol pues no habría habido esa polémica. Luego ya pues con los nervios pues unos dicen unas cosas otros dicen otras cosas y bueno ahí nos pasamos todos en insultos y palabras tanto por parte nuestra como por parte de ellos. Parece que solo los culpables seamos nosotros o en este caso yo cuando a mí me han dicho de todo y yo no insultaba ninguna pero bueno ellos sí que me han insultado a mí y todas o casi todas pero bueno yo solo he dicho una palabra maldicha y pido perdón porque porque no la tengo que decir pero está claro que tampoco se lo ha dicho al banquillo de ellos se lo ha dicho a mi banquillo no a ellas pero bueno. Yo no he dicho nada respeto mucho el escudo que llevo sé los valores de verdad que transmite y nunca voy a faltar al respeto al club que defiendo. Yo estoy muy tranquilo con mi actitud, los valores de otro club pues son otras cosas que yo tampoco controlo ni quiero controlar, yo controlo los míos y sí que es cierto que a veces hay momentos de calentura pero no puedo agachar la cabeza ante nadie yo. Como experica que soy también es una sensación especial ¿no? el terno rival, ex equipo y un derbi que siempre sabe diferente. No, a mí no me gusta hablar de estos temas ¿no? La verdad que ellas siguen la jugada, nosotras recuperamos y finalizamos. Si ellas no tiran el balón fuera y son su propio equipo pero no me gusta entrar en estas valoraciones. Yo creo que es fútbol que estas cosas pasan y no se tiene que ir más allá. Ha habido lío entre entrenadores, no sé si el chavillones ha dicho algo, si no, bueno cosas de derbi, de tensión que es normal y hay que saber llevarlo. No se olvida nada, es el problema. Yo al menos no olvido nada, me voy a desconectar, trabajar esta semana a tope para estar bien físicamente y un poco reflexionar sobre la temporada que llevamos que no está siendo muy buena. Eso es bueno también un poco desconectar aunque sean unos días para volver a coger energía pero bueno yo para mí es imposible que desconectar pero bueno que hay que venir para volver con las pinas cargadas para ganarlo todo.